Como saben, los errores que cometen los alumnos, los cometemos nosotros los profesores. Ustedes dos, con todos los DJs, los doyos, están dando la cacha. Max, deja de llorar por Twitter, deja de llorar por Instagram. Chileno, deja de subir videos en YouTube que son más fome. Lo importante es decir que vas a subir de peso y vas a cambiar ese cuerpo de cabro chico. Oye, ¿quién tetón? ¿Cuándo bajáis las tetitas? Cabro, les sacaron la cresta, weón. Así que a nosotros nos dieron ganas de sacarle la cresta a ustedes también. Un par de weones, el próximo domingo 9 de febrero, Rodrigo Salles, Max Contreras, contra Guanchulo, XL Mierda. Les vamos a sacar la cresta. Ya tenemos confirmada la tercera edición de Yellos Gojo. Max Contreras y Rodrigo Salles se medirán ante Alejandro Salles y Guanchulo. Domingo 9 de febrero en La Bóveda Secreta. Entradas ya disponibles en clandestino.party. ¡Gracias!